El COVID, tío, lo único que ha hecho no es cambiarnos, sino acelerar lo que ya venía. Cuando alguien te dice, no, si yo lo tengo todo el año lleno, es que ese no es el negocio. El negocio no es todo el año lleno, tu negocio se llama rentabilidad. Crea una experiencia que sea wow, que los dos o tres tíos que tú tengas te amen. Es mejor tener a ciertos tíos que te amen a mil tíos o un millón de tíos que más o menos les des igual. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenido, bienvenida a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Alex Granados y hoy estamos con Chema González, CEO de Alter Home, una startup que quiere cambiar el modelo del alquiler vacacional en España y a nivel internacional. ¿Qué tal estás, Chema? No tan bien como tú, Alex. Estoy pasando un poquito de calor por aquí, por el sur de España, pero siempre contento de estar en un podcast como este, tío. Bueno, estoy en Madrid, o sea que estamos ahí un poco en las mismas. No tan mal, pero en las mismas. Bueno, muchas gracias por pasarte. Me parece que podemos tocar muchos temas, sobre todo del sector casi de travel y de turismo y tal. Así que nada, quería empezar directamente con preguntándote, pues desde tu punto de vista, cómo ha tenido que reinventarse todo el sector de, te iba a decir de travel, pero de turismo, básicamente, ¿no? Después del COVID, porque creo que ha habido un cambio ahí brutal, ¿no? En cuanto a comportamientos de la gente, etcétera. Y todavía vemos un poco esos cambios y todavía está un poco asentándose las bases, ¿no? De lo que viene, por así decirlo. Entonces, ¿quieres saber un poco tu opinión sobre esto? Pues mira, yo creo que el COVID, tío, lo único que ha hecho no es cambiarnos, sino acelerar lo que ya venía. Yo creo que, y me voy a ir un poquito, tío, a un contexto un poco zoom y un poco más amplio, ¿no? Cada vez hay más apps, cada vez estamos más tiempo del móvil, eso es indiscutible. Pero cada vez, tío, yo no sé si te pasa a ti, Alex, yo cada vez veo más gente que le apetece estar desconectado del móvil. Que cuando no tiene cobertura, lo celebra, ¿no? Que hay días que dice, oye, hoy el móvil lo dejo aquí encerrado, ¿no? Y eso, lo extrapolamos ahora al mundo turístico, al mundo travel, pues lo que quiere cada vez más la gente, o es más en progresión, es un turismo más de paz, de tranquilidad. O sea, ya no es voy a Nueva York, coche, tráfico, taxi, moma, metropolitan, que también, por supuesto, pues somos 7 millones de personas en el mundo, sino que también la gente está buscando un turismo de otra forma, una experiencia, a mí la palabra turista o turismo no me gusta mucho, el viajero está buscando otra experiencia, ¿no? Dicho esto, somos más de 7 millones de personas en el mundo, el turismo o los viajes es uno de los sectores que más está creciendo y que más se pronostica que va a crecer, en detrimento de compra de coches, compra de vivienda y otro tipo de inversiones, la gente cada vez más, no en España, en el mundo entero, cada vez más está valorando la importancia que tiene viajar para sus vidas, por tanto, la trata cada vez es más grande, pero se ve también que hay un tipo de personas que cuando viaja, quiere viajar y sentirse como en casa, ¿no? Esto ya lo llevamos escuchando unos cuantos años, pero lo que ha hecho el COVID, entre otras cosas, es acelerar eso, ¿no? El quedarte en tu casa, estar con tu familia, el viajar y estás en otro país, es cierto, pero te sientes como en casa porque no estás en un hotel, no te delatan de turistas, sino que buscas esas experiencias más locales, ¿no? Y eso, pues el COVID lo ha acelerado y creo que es una súper oportunidad para todas aquellas empresas que entiendan que el cambio es la única constante, ¿no? Eso es lo que llevamos escuchando muchos años y que se tengan que adaptar a las nuevas necesidades que buscan los viajeros del siglo XXI o slash COVID. De hecho, no sé dónde leía que, no sé si era en España, me suena que sí, que digamos que la gente ahora se está quedando más, mucho más en viviendas vacacionales, por así decirlo, que en hoteles, ¿no? No sé si sabes, no sé si me estoy inventando este dato, pero me suena mucho haberlo leído. Sí, de hecho, mira, el dato, ahora mismo está casi, casi, casi parejo. Ahora mismo los hoteles superan a las ventas de noche de apartamentos turísticos y similar, pero Booking.com, que es una empresa que nació por y para los hoteles, ¿no? Como bien sabes, dice, no yo, no yo, que soy partidista en esto, ¿no? Booking dice que a partir de 2025 se va a ver un número mayor de pernoctaciones en apartamentos turísticos y todo lo que eso implica, implica villas, etcétera, etcétera, que en hoteles. Es decir, Booking dice que a partir de 2025, y va a ser una tendencia que va a seguir creciendo, el 52% de las pernoctaciones se van a hacer en apartamentos turísticos, que quiere decir que el 48% se van a hacer en hoteles. Esto no ha pasado nunca en la historia, en los miles de años que llevamos, bueno, miles de años no, con hoteles y apartamentos turísticos no, pero seguramente antes se quedaba más gente en apartamentos turísticos que en hoteles, porque el alquiler de viviendas, villas y tal se lleva haciendo desde los romanos, o sea que antes que los hoteles. Pero en los últimos 50 años nunca ha pasado la historia y va a empezar a pasar a partir del año que viene y no va a ser un punto y ya está, sino que va a ser una tendencia alcista que se va a mantener. Pero tú piénsalo bien, Alex, tiene todo el sentido del mundo, tío, cada vez la gente viaja más y no viaja solamente cuatro días a París, sino que cada vez más la gente teletrabaja, tío. Tú te vas a Asturias ahora, yo vivo entre México, Guatemala, España y estoy trabajando. Yo no me quiero quedar en un hotel porque no me da las facilidades que yo quiero cuando me siento de viaje, quiero estar como en mi hogar. ¿Qué voy a hacer cuando me vaya dos meses de viaje? Alquilo, rento un apartamento, que es por ejemplo lo que hago en México. No rento un hotel porque no me da esa comodidad. Cuando tú te pones a sumar todas esas noches, te vas a dar cuenta que el impacto que va a tener en las viviendas turísticas va a ser mucho más grande ya de lo que ha sido hasta ahora y de lo que van a ser los hoteles, por lo tanto hay una oportunidad muy buena para quien quiera profesionalizar ese negocio que no lo está tanto como los hoteles porque el mercado va a ser muy grande. 100%. Y aquí te preguntaría un poco también cuáles son las consecuencias no tan obvias de este cambio, ¿no? Porque no sé si te has sentido esta pregunta, pero ¿qué es lo que crees que va a ir pasando? O sea, no sé, quizás que haya más pequeños inversores, ¿no? Que tengan ahí, o sea, porque sea más rentable o lo que sea. O sea, no sé, no sé si has pensado un poco en estas consecuencias. Sí, sí, claro. Al final nosotros trocamos el mundo travel, el turismo y el mundo, tío, también Ploptec, ¿no? Por lo que tú acabas de decir, porque cada vez este tipo de activos atrae más inversión, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que cada vez más los inversores, no a nivel España, te hablo a nivel mundial, van a mirar estos activos, es decir, un activo que tú compras, una vivienda que tú compras, con el ánimo de alquilarse a viajeros que vienen unos días y unos meses, va a ser cada vez mayor. Ya estamos viendo cómo grandes fondos de inversión están entrando en el sector, pero cada vez van a entrar más. Lo interesante será si la hipótesis se cumple, es decir, cuando hay muchísima oferta, oye, todo el mundo, cuando hay mucha moda, todo el mundo quiere entrar en algo. A ver si ahora la rentabilidad es la misma, ¿no? Entonces, aquí creo que la clave va a ser elegir muy bien las ciudades, elegir muy bien las zonas, elegir muy bien el tipo de activo y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, una vez que has hecho estas tres cosas al principio, Alex, es elegir muy bien quién va a ser, quién se va a encargar de darle esa rentabilidad a esa vivienda o a ese conjunto de viviendas, ¿no? Porque a medida que un sector madura, pues van a tenerse ciertas exigencias que no todo el mundo… Antes, muy fácil, tú gestionaron un negocio por Airbnb, tu primo te deja su vivienda, tu te deja su vivienda y ya estás en el negocio. Y es cierto que ya estás, no tienes barrera, ¿no? La barrera te da muy pequeñita, pero hacerlo realmente bien, hacerlo realmente bien de forma consistente y, encima, con un número creciente de viviendas, hacerlo bien con una, vale, pero hacerlo bien con 20, con 50, con 100… Creo que ahí está la clave y yo creo que se va a producir en el sector nuestro de alquiler vacacional una unión entre ciertas cosas que hacen muy bien las empresas pequeñitas, que gestionan 10, 20, 30 viviendas, y la unión con empresas más grandes, que te pueda dar ciertas cosas que tú no llegas y viceversa, ¿no? Pero va a ser un sector, en los próximos 10 años, yo creo que muy movido y muy interesante. Totalmente de acuerdo con esto. De hecho, es que justo es gracioso porque hace, nada, hace dos días lo hablaba con un colega que tiene un Airbnb. Y, claro, al final, hay tantísima gente metida en la plataforma, ¿qué es eso? O sea, tienes que hacer todo perfecto porque al cliente ya no le vale cualquier cosa y luego, encima, la plataforma, digamos que te castiga un poco en ese aspecto, en plan, como tengas una mala reseña o lo que sea, incluso te puede cerrar el Instagram. Entonces, 100% que se vuelve más complejo. El otro día, fíjate, leíamos un estudio de un compañero que compartía en París, sabes que ahora vienen las Olimpiadas a París, y todo el mundo pensaría, ¡guau!, los precios van a estar de locos, ¿no? Carísimos, ¿no? Ya París es caro de por sí, imagínate con las Olimpiadas que el mundo entero va a estar mirándoles. Pues, justamente, con datos, demostraba lo contrario. Los precios están más bajos que nunca. ¿Cómo puede ser esto? Porque hay una sobreoferta, todo el mundo, los parisinos se han ido de París y todo el mundo sube para esos 20 días sus casas en plataforma, ¿no? Con lo cual, ¿qué hace? Tanta oferta que los precios se prostituyen. Yo lo hablaba con mi hermana en una cena de consejo, es decir, cenando en la cocina de mi casa con mi madre. Es que el futuro del sector pasa por un control para que todo lo que se suba cumpla ciertos requisitos, ¿no? Yo creo que no vale que cualquiera suba cualquier cosa, no solamente porque distorsiona el precio, sino porque principalmente no sabes la calidad que va a tener, ¿no? Y si alguien te da, tienes una mala experiencia con Airbnb, ya piensas que para siempre los Airbnb son malos. Hombre, no, es esta gestión. Igual que un hotel, no tiene nada que ver con el de al lado, esto tampoco, pero creo que sí, hay que dar un cierto barniz de estandarización, de profesionalización. Y yo creo que tenemos una oportunidad muy chula en Alterjón porque cadenas hoteleras, Alex, conoces un montón que son muy buenas. Hilton, Marriott, Iberostar, Melilla, las que tú quieras, ¿no? Españolas y extranjeras. Cadenas de viviendas turísticas no existe ninguna y las que existen no son rentables, ¿no? Muchas han levantado mucho dinero, todas o casi todas están quebrando o han quebrado, las que son grandes realmente, ¿no? Por tanto, hay un desafío ahí, no se ha hecho, con lo cual es un desafío muy interesante. No se ha hecho por unos porqués, que yo creo que en Alterjón hemos dado con la clave de esos porqués. Veremos a ver si somos capaces de ejecutar también como para llegar, ¿no? Pero la oportunidad está ahí. Así que es un reto muy interesante y muy bonito. Bueno, pues con esto vamos un poco a Alterjón, ¿no? En plan, pues eso, ¿qué es lo que hacéis? Yo cuando entré en la web ponía viviendas únicas con servicios de hotel, me parece buen pitch. Pues eso, ¿qué es lo que hacéis un poco, ¿no? Para quien no lo sepa y cómo nace también ese proceso, esa idea, ¿sabes? Pues mira, tío, en Alterjón tenemos que cuidar a dos tipos de personas, ¿no? A viajeros, bueno, a tres ahora, a viajeros, a propietarios y ahora con nuestro nuevo modelo de negocio, a Local Partner. Te cuento, para los viajeros, ¿qué hacemos? Como tú bien has dicho, ofrecemos en diferentes ciudades del mundo, viviendas únicas, bien cuidadas, en buenas zonas, con un buen diseño, con buenos servicios, como en un hotel, para que te quedes tan cómodo como en tu casa, pero estando en un hotel. Eso es lo que hacemos a un precio asequible, ¿no? Eso es lo que hacemos para los viajeros, para los proletarios de viviendas que nos las ceden, porque Alterjón no compra ninguna, sino que hablamos con proletarios y nos las dan o bien a cambio de un alquiler, de una renta fija mensual durante muchos años, o bien a cambio de un porcentaje de lo que generemos. Con ellos lo que le damos es una buena rentabilidad, más rentable somos que si ellos lo alquilasen directamente en larga estancia y nos ocupamos, además, de absolutamente todos nosotros, alquilándonos a los viajeros que vienen unos días o unos meses. Y ahora, con este cambio de modelo de negocio, lo que hace Alterjón principalmente es ayudar a emprendedores que quieren montar su propio negocio de alquiler vacacional, quieren tener su pequeña gestora de viviendas turísticas, quieren gestionar 30, 40, 100 viviendas. Les ayudamos a ellos a que juntos montemos un negocio de alquiler vacacional en cualquier ciudad del mundo y que llegue a ser rentable, a generar más de un millón de euros de facturación en muy poquito tiempo, asociándonos con ellos. Son como nuestros socios locales, otros les pueden llamar franquiciados, esa palabra no me gusta mucho, pero básicamente les damos toda la tecnología, toda la formación, los viajeros se la llevamos nosotros, les damos toda la infraestructura y les hacemos ciertos servicios en el día a día para que juntos ellos y nosotros podamos montar un negocio de alquiler vacacional en cada ciudad y asegurarnos de esta forma, partiendo la cadena de servicios con nuestro socio local, asegurarnos de que los viajeros en cada ciudad están muy bien atendidos, de que por tanto un viajero bien atendido genera una buena rentabilidad en la vivienda, por tanto los proletarios están contentos con esta rentabilidad y nosotros ayudando a socios locales a que monten su negocio, hacemos que ellos tengan éxito y también nosotros, porque llevamos 13 años montando el negocio de alquiler vacacional en muchas ciudades del mundo, nos hemos equivocado un montón y ahora cuando vamos a abrir una ciudad pues sabemos cómo no tenemos que equivocarnos en esas zonas y apoyar nuestros socios locales pues creamos una red, una comunidad de socios locales y por tanto de viviendas turísticas muy interesantes en todo el mundo, esa es nuestra aspiración. ¿Y cómo nace esto? ¿Cómo llegáis a esta necesidad? Que obviamente la hay, ¿no? ¿Cómo llegáis un poco ahí? Pues mira, ha sido un viaje muy corto de solo 13 años, nosotros, tío, te cuento un poquito de mí, yo trabajaba antes en banca de inversión, no tiene nada que ver con lo que hago ahora, en Londres, Patricia, que es mi socia y cofundadora, trabajaba, es ingeniería informática y trabajaba para el Ministerio de Defensa de Minatos Árabes y en el 2011 decidimos lanzar al mercado Alter Keys, que era una plataforma después muy similar a Airbnb que llegó a crecer mucho en toda Europa, ¿no? y ofrecíamos un servicio similar al Airbnb, con unas diferencias principales, pero similar. y en el 2015 ya estábamos operando en 42 países y entramos en un proceso de venta de la compañía, estábamos en un momento de fundraising y dos cadenas hoteleras nos llamaron a la puerta, ¿no? y finalmente vendimos nuestra compañía a Roommate, que es una cadena de hoteles que tenía ciertos valores que comulgaban mucho con lo que nosotros teníamos en la cabeza, ¿no? vendimos la compañía, levantamos un poco más de 9 millones de euros y nos fuimos a diferentes ciudades. y ahí nos dimos cuenta, Alex, de que la gente, cuando tú tienes una plataforma tipo Airbnb, pues ves muchas transacciones, ves que se alquila, que no, que va bien, que va mal, por cuánto, cómo se puede mejorar y nos dimos cuenta de que, si bien era un sector que estaba creciendo mucho, estaba muy poco profesionalizado. Los viajeros no tenían una buena experiencia de forma constante y que además había mucho dinero que se dejaba encima de la mesa y lanzamos Alter Home, mi hermano y yo, con la finalidad de, oye, vamos a crear una solución, una empresa donde nosotros vamos a hablar con los dueños de las viviendas, nos la van a dar en gestión o a través de un alquiler fijo y nosotros nos vamos a ocupar de todo. Gracias a tecnología, gracias a procedimientos, podemos escalar este modelo y hacer que sea rentable en muchas ciudades del mundo, ¿no? Y replicamos el modelo. Vamos a una ciudad, hablamos con dueños, nos ceden sus viviendas y ofrecemos esa amalgama de productos para que esos viajeros se puedan quedar mejor que en un hotel, más cómodos, a un buen precio y así hacerlo en muchas ciudades, ¿no? Y así lo hicimos. Y abrimos Nueva York, Miami, Estambul y nos dimos cuenta, tío, de que cuanto más creces como empresa, está bien porque tienes, es verdad, ciertas sinergias, tienes más dinero para la tecnología, tienes más experiencia, tienes mejores equipos, por tanto, cuanto más crecías, mejor era para la empresa en algunos aspectos y cuanto más crecías también, peor lo hacías, tío, en otros aspectos, la parte operativa, ¿no? Al principio yo era el comercial, yo era el que hablaba con el dueño, yo era el que establecía cuánto precio le iba a pagar todos los meses, ¿no? Yo era el que tenía la relación por si había algún problema y teníamos una buena alta satisfacción, pero cuando vas delegando, abres una ciudad, abres otra, abres otra, poníamos a City Manager y nos dábamos cuenta, tío, que el mismo negocio, misma empresa, en buenos mercados, a veces funcionaba bien, a veces funcionaba mal y nos dábamos cuenta que era el City Manager, tío. O sea, al final, nuestra capacidad de crecimiento y de hacer las cosas bien, porque crecer puedes crecer, pero haciéndolo bien, dependía de un ser humano. ¡Ostras! Y eso es muy peligroso porque nos dimos cuenta de que la mayoría de City Manager no tiene nuestra mentalidad. Algunos hay, pero no era la mayoría, era la excepción. Que entiendo, pero ahora que un City Manager aquí es como un Country Manager, ¿no? Pero, pues eso, de una localidad muy específica, ¿no? Exacto. Por ejemplo, vamos a abrir Nueva York, ¿vale? O vamos a abrir Barcelona. Mandamos a un City Manager y su función, tío, era captar viviendas, que nos la den en nuestro portfolio y después montar el equipo operativo de limpieza, cheque y mantenimiento para que desde el trajón central llevásemos las reservas, hiciésemos la atención al viajero, hiciésemos todo bien y que después ello el trabajo físico lo pudiese supervisar, ¿vale? Ese trabajo, todo lo que podíamos hacer online lo hacíamos online y los físicos, pues lo de in situ se lo dejábamos en City Manager, ¿no? Con nuestro proceso, nuestra tecnología, pero él tiene que estar revisando las cosas y haciendo otras cosas, ¿no? Nos dimos cuenta, tío, de que eso cada vez se hacía peor y no nos pasaba solamente a nosotros, sino que habíamos visto va a casa que por aquel entonces ya había levantado más de 600 millones de euros, que le iba fatal, a Sonder, que había levantado hasta 400 millones de dólares, fatal, y empresas que habían levantado 30, 40 millones de euros, a todas les pasaba lo mismo, Somos un sector muy pequeñito y nos conocíamos todos, ¿no? Y yo hablaba con los emprendedores, con parte de los equipos y todos teníamos el mismo problema, ¿no? Y nos dimos cuenta, oye, crecer tiene sentido y ser cada vez más grande tiene sentido y tiene cosas buenas, pero cada vez hacemos peor ciertas cosas. Y nos dábamos cuenta de que un pequeño emprendedor que quiere montar su negocio, lo que Altrejón tenía de bueno, ellos no lo tenían, no saben de tecnología, no saben de eficiencia, no saben de negociación al por mayor, no tienen volumen, eso no lo hacen nada bien, pero tienen un amor que mi city manager no tenía. Al hablar con el dueño de la vivienda, tienen un amor que mi city manager no tenía. Al revisar que la limpieza, los checking y los mantenimientos estuviesen bien, tienen un amor que no tenía mi city manager. ¿Por qué? Porque este pequeño emprendedor local era su negocio, tío. Y su negocio, tío, lo trataba de 24 horas al día con mucho amor porque se jugaba a la vida. Sin embargo, hay muchas cosas que le hacían muy mal y se nos ocurrió, tío, un momento eureka, decir, ostras, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no? Lo bueno tuyo más lo bueno mío, nos unimos y podemos, tío, hacer una mejor experiencia para nuestros clientes, que son los viajeros y para nuestros propietarios. Y todos ganamos, ¿no? Entonces, cambiamos la compañía por completo, tío, y creamos el primer negocio que existe en el mundo de platforms a service donde somos, si quieres, una especie de franquicia de alquiler vacacional que permitimos que cualquier persona que cumpla ciertos requisitos nuestros, aunque no tenga ninguna experiencia y aunque no tenga ninguna vivienda, pueda con nosotros desde cero montar su propio negocio de alquiler vacacional y llegar a facturar más de un millón de euros, tío. Y bueno, de hecho puedes facturar mucho más, ¿no? Y eso, lo interesante, es que ahora lo podemos hacer en casi cualquier ciudad del mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que, desde vuestro lado, le dais a los propietarios? O sea, ¿le dais un know-how? ¿Le dais un poco por entender también vuestra parte? Sí, mira, nosotros ahora, nuestro modelo, como hemos cambiado, no hablamos directamente con el propietario, sino que hablamos con nuestros socios locales, ¿no? Este emprendedor que quiere montar el negocio, por ejemplo, en Barcelona o en Cancún o en Puerto Vallarta, ¿no? Esto será algo así como una especie, como si fuera una inmobiliaria, por así decirlo, pero no lo es, ¿verdad? O por entenderlo. Es un sistema, si quieres, de franquicia donde hablamos con, imagínate tú, Alex, tío, que te quieres ir a vivir a Río de Janeiro, tío, y quieres montar tu propio negocio, no sabes qué, te gusta viajar, te gusta hablar con la gente y nos llamas a nosotros, ¿vale? No tienes nada de conocimiento del sector vacacional, no tienes ninguna vivienda en Río de Janeiro, pero te quieres ir a vivir allí, te has enamorado, lo entiendo porque río es la leche, y te quieres ir para allá y quieres montar tu negocio, ¿vale? Entonces, tú hablas con nosotros, tienes que pasar un filtro para saber si podemos trabajar juntos o no, ¿vale? Que así que te cuento el filtro que tienes que pasar y lo que hacemos nosotros es, tú no tienes nada de experiencia alquiler vacacional, tú no sabes nada, tío, y tú no tienes ninguna vivienda, no pasa nada. Tú entras, lo primero que hacemos es formarte para que tú sepas tanto como nosotros. Si no te podemos formar y formar bien, tío, no hay nada que podamos hacer, la formación por nosotros es muy importante. Una vez que te has formado con nosotros, ¿vale? Tu trabajo va a consistir en, gracias a nuestra formación y como te decimos, captar esas viviendas. Te vamos a decir dónde están, cuáles son, cómo enamorar al propietario, cómo destacar tú sobre la competencia para que te las den a ti, ¿vale? Ese es uno de tus trabajos principales. Después, Alter Home se va a encargar de que esas viviendas cumplan con todos los requisitos, se rentabilicen, se alquilen al mayor precio posible siempre y el mayor número de días posible siempre y con el menor coste posible, ¿vale? Después, toda la comunicación con los viajeros, oye, que no sé cómo llegar, tienes una cunita, voy a ir con mi perro que se ha rotado la tubería, todo eso lo hace el Alter Home para que tú te centres, tío, en captar viviendas, captar viviendas, captar viviendas y en asegurarte después de que las limpiezas, el mantenimiento, en el checking, es decir, la parte operativa, usando nuestra tecnología y con nuestros procedimientos, está bien hecha, ¿vale? Vas a tener equipos subcontratados seguramente y te vas a asegurar, tío, de revisar de que todo está bien. Todo lo demás del día a día lo vamos a hacer nosotros. Por tanto, somos absolutamente socios. Tú haces una parte, nosotros hacemos otra parte para que al final del día los viajeros estén bien atendidos, estén guays, tengan una buena experiencia que va a repercutir en una buena rentabilidad para esa vivienda que va a repercutir en que tú crezcas, tú ganes dinero y también, hopefully, también Alter Home. eso es lo que hacemos con una vivienda hasta que tú puedas llegar a 50, 60, 100, 100 viviendas. 100 viviendas en una ciudad como Madrid donde estás ahora, tío, suponen un retorno, o sea, un ingreso anual de casi 3 millones, 4 millones, 3 millones y medio, 4 millones de euros, ¿eh? Con una vida del 9 al 12%. O sea, te montas en un negocio, evidentemente, hay que gastar casa por casa, ¿no? Pero te montas en un negocio, tío, de 500.000 euros al año habiendo invertido cero. Y esto es interesante, Total. Y has comentado el tema del filtro, ¿cómo filtras a estas personas? Porque al final es una responsabilidad grande, ¿no? Para mí esta es la clave, la madre del cordero, tío. Yo creo que cuando tener el socio del local panel adecuado es el 50% del éxito del trabajo, ¿no? Hemos creado un COI que se llama, que es un comité de unidad donde medimos más de 120 parámetros que nos indican si tú eres un buen socio o no. Y te lo resumo en dos parámetros, ¿vale? Uno, que seas buena persona y te lo digo, lo digo, la gente se ríe, pero parece obvio, pero no lo es, tío. ¿Por qué? Porque al final tú vas a ser mi socio. Hay gente, buena gente en la vida y hay gente que no es buena gente o gente que no es buen socio. No tiene paciencia, no es cariñoso, no es educado, es arrogante. Tío, no te queremos. Y que tengas mucha hambre. No es de igual que vengas con conocimiento, no es de igual que tengas experiencia, no es de igual que ya gestiones 20 viviendas, eso no es de igual, como si no tienes nada de eso, tío, no es de igual. Pero que tengas hambre en la vida, sí, porque hemos demostrado que podemos agarrar a alguien que no tiene nada y en seis meses hacer que gane un dineral. Y también hemos visto gente que tiene todo y que nunca va a querer crecer porque no quiere crecer. Por tanto, ese hambre, tío, esas ganas de progresar en la vida es fundamental. Si cumples esos dos requisitos que lo medimos con muchos factores, entonces hay un buen match para que podamos hacer algo juntos. ¿Y cómo testeáis esto? O sea, es decir, ¿son entrevistas o es algún tipo de test? Es un proceso, tío, de entrevistas de cinco donde no son entrevistas que yo te agotí solamente sino que nos hacemos los unos a los otros, donde te explicamos el modelo de negocio, donde te explicamos qué tecnología vas a usar, donde te explicamos las cifras económicas que se van a marejar, donde te contamos todo y a la par tú nos vas contando a nosotros y te vamos preguntando, preguntando, preguntando y ahí vemos, oye, ¿hay buen match o no hay un buen match? Pero yo creo, tío, que es muy importante. Mira, a mí no me gusta perder nada al tiempo y creo que lo mejor que puede hacer uno con los demás y con sí mismo es ser honestos. Mira, aquí buscamos esto y queremos esto de ti y lo que te damos es esto. Cuanto más claro seamos, cuanto más directamente hablemos, menos perdemos el tiempo y más éxito tenemos, tío. 100%. Respecto, bueno, o siguiendo con el modelo de negocio, obviamente, una parte importante, obviamente, es el tema de los alquileres, pero ¿cuáles son todas las fontes de revenue de Altercom? ¿Tenéis otro tipo de, no sé, pienso, yo que sé, incluso, tema de seguros, no sé, se me ocurren cosas un poco random, pero ¿cuáles son un poco esas fuentes de revenue? Te decía, nuestras fuentes de revenue son muy claras. Una parte de lo que pagan los viajeros va para Altercom. Imagínate, por ejemplo, que un viajero paga 100 dólares por quedarse en la casa que tú, como socio local nuestro, gestionas en Cancún. ¿Vale? Tú tienes un porfolio de 45 viviendas y una de esas, un viajero paga 100 euros. ¿Vale? Pues lo normal es que tú esas viviendas le estés cobrando al dueño de la vivienda un 25%. ¿Vale? Pues lo que hacemos es, Altercom hace un revenue share contigo, como te he dicho antes. Oye, para que tus viajeros tengan una buena experiencia todos los días, tú tienes que trabajar en eso y también Altercom. Trabajamos todos los días. Lo que hacemos es, ese 25% que tú te vas a llevar, hacemos un revenue share. Hay una parte que te la quedas tú y hay una parte que nos la quedamos nosotros. ¿Vale? Una parte pequeñita que va en función de cuántos servicios quieras de Altercom. Es como un Lego. Tú puedes ir construyendo cositas. Lo guay que hemos hecho, tío, es cuando tú creas una especie de franquicia, la franquicia es un modelo de negocio que ya está probado que funciona. Sin embargo, nunca se ha hecho en nuestro sector. Por tanto, es algo muy interesante porque es coger algo que sabes que va a funcionar o que funciona en otros sectores pero aplicarlo al tuyo, que es un desafío importante porque no hemos podido copiar nada. A mí me encanta copiar, tío. No hemos podido copiar nada. Sí que hemos podido aprender de otro tipo de franquicias como las inmobileras que tú decías antes, ¿no? Y de McDonald's, por ejemplo, que también hemos aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo mucho. Pero tenemos que todo traducirlo a nuestro sector donde no hay nada hecho, ¿no? Eso de ser pioneros es muy bonito y te pones una medalla en segundo pero también decimos qué difícil es, tío, porque todo te lo tienes que inventar tú. Pero tenemos claro, tío, de que nuestro local partner, si nosotros estamos dando unos servicios y estamos cobrando por ello, lógicamente, él se va a sentir que quiere compararnos. Es decir, oye, lo que nos está pagando a nosotros tiene sentido, lo puede encontrar él solo mejor, se lo puede dar a otra empresa mejor, más barato, con mejor precio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Altrejón ha nacido, ya ha nacido sabiendo esto. Cuando Altrejón ofrece estos servicios al local partner, ya lo hacemos sabiendo que lo hacemos con mejor resultado de lo que le puede hacer él y cobrándole menos de lo que le puede costar a él. Por tanto, ese revenue share que hacemos que más o menos del 25% que él se lleva, más o menos nos quedamos con un 10% nosotros, le sale más barato pagarlo a nosotros que hacerlo él y con mejor resultado que hacerlo él. Total. Oye, ¿cuáles son, digamos, las ventajas y ventajas del modelo de franquiciados? Porque me parece que es un modelo que quizás, como tú dices, en otros sectores, está más, o sea, como que la gente lo utiliza más, ¿no? Pues lo que te has dicho, ¿no? restaurantes, sobre todo restauración, ¿no? O incluso tiendas de, pues yo qué sé, de retail y demás. Pero, al menos en vuestro sector, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues mira, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo para un socio local nuestro, ¿no? Para un local panel, ¿no? Una persona que se está planteando... Bueno, y para vosotros también, es decir, ¿en qué se beneficia esto y en qué desventajas tiene? Sí, pues mira, te cuento, imagínate, una persona, te voy a contar de dos puntos de vista, primero del socio local, del local panel que llamamos, ¿vale? Una persona está diciendo, mejor, quiero entrar en el negocio alquiler vacacional, bien, porque veo que es un sector que me gusta, porque no tiene muchas barreras de entrada, porque creo que va a crecer mucho en mi ciudad, por lo que sea, ¿vale? Él tiene dos opciones, o lo hace solo, como todo el mundo está a la lado de lo ha hecho, ¿vale? O lo hace con nosotros, lo hace de la mano con nosotros. ¿Qué tiene de bueno hacerlo, hacerlo solo? No tiene que pagarnos ningún cano de entrada a nosotros para empezar. No tiene que seguir ninguna directriz. Puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Tiene libertad absoluta. No tiene que pagarnos nada a nosotros tampoco. Eso es lo bueno. Ahora, la pregunta es, si lo haces con nosotros, solo llevamos 13 años haciéndolo, con track record demostrado, en muchos países. Nos hemos equivocado un huevo. La pregunta es, ¿crees que te podemos ahorrar un montón de aprendizaje nosotros? Si crees que sí, oye, te va a ser más, lo vas a hacer más rápido con nosotros, porque no vas a tener que hacer prueba y error todo el tiempo. Directamente, ¿cómo se hace esto? Así, esto, así, esto, así. Con lo cual, te vas a ahorrar muchísimos dólares de cabeza, muchísimo tiempo, muchísimos costes que no tendrías que haber hecho porque te has equivocado. Con lo cual, creo que nosotros lo vas a hacer más rápido, con mucho menos dinero y vas a llegar a generar mucho más. Y como te decía antes, va a ser más barato hacerlo con nosotros que hacerlo tú, porque tenemos un volumen que tú no tienes, en todos los sentidos. Pero, ¿qué tiene de malo? Nos vas a tener que hacer caso. Si no nos quieres hacer caso, no te vengas con nosotros, porque nosotros nos hemos equivocado muchas veces. Cualquier cosa que tú puedas pensar que vas a hacer ahora, seguro, tío, que en 13 años de vida nosotros ya la hemos pensado. Entonces, antes de hacerla, escúchanos. No todo el mundo tiene las ganas de querer escuchar a otros. Y nosotros también exigimos, como te decía antes, que tengas hambre, que tengas crecimiento. ¿Por qué? Porque nosotros ganamos un pequeño porcentaje. Y nosotros, por mucho que hagamos, si tú no quieres crecer, que tú eres el que trae las viviendas, pues nuestro porcentaje no va a crecer, por mucho que haga Alter Home. Entonces, necesitamos a gente que tenga ese espíritu, ese hambre de querer crecer. Dicho esto, yo creo que este negocio, nuestro modelo, no es para todo el mundo. Si tú no quieres crecer, si tú no quieres hacer caso a los demás, si tú piensas que eres el más listo del barrio y que no te vale lo que te diga los demás, no somos para ti. Ahora bien, si tú piensas que yo que tú lo que quieres es montar tu negocio lo más rápido posible, con los menos errores posibles, llegar a facturar lo máximo posible, brindar la mejor experiencia posible y te das cuenta de que la comunidad ayuda porque van a compartir experiencias, van a compartir nuevos house, van a llegar a tener acceso a cosas que tú no tienes, mejores deals, mejores descuentos, porque tienen una masa mucho más grande, tú te quedas siendo emprendedor, pero no estás solo, pues entonces sí que somos para ti. Total. Oye, ¿y de dónde sale, es decir, eso es algo que ofrece vosotros o no, el tema de las personas que alquilan esas viviendas, es un servicio que hacéis vosotros también, es esa adquisición, por así decirlo, de esas personas o cómo funciona esto exactamente? Pues mira, muy buen punto ese, nosotros hemos captado miles de vivienda en todo el mundo y sabemos, tío, dónde están las personas, sabemos cómo hablar con ellas, sabemos cómo responder sus objeciones a sus propietarios de vivienda, sabemos cómo responder cuando te dicen eres más caro que el de al lado o por qué me voy a ir contigo y por qué no por otro o cómo haces estas cosas. Hemos captado miles de viviendas, entonces, esa información la tenemos. Nos dimos cuenta de que la respuesta corta es esa es una de las tareas principales que tiene que hacer el local partner, la respuesta larga es Alter Home también le ayuda. ¿Cómo le ayudamos? Primero, te damos todo ese know-how, además esas clases casi todas las imparto yo, te damos ese know-how para que seas tú quien lo haga porque nadie le va a poner las ganas que le vas a poner tú. Yo prefiero, tío, ese era mi campo de expertise en Alter Home, ¿no? Yo prefiero tener a 50 chemas que lo hagan igual de bien que yo o a tener a un super chema, tío, porque es uno. No puede llegar, aunque sea mejor que el de al lado, que ojalá algo bueno sea. No soy infinito, prefiero tener a 50 tíos que se formen como yo y que lo hagan igual de bien que yo o mejor. Y como son 50 personas que cada una es dueña de su negocio, que cada una va a facturar, va a cobrar, según lo que él haga, esa jugada es matadora. ¿Qué hago yo? Yo le formo para que sepa tanto como yo, pero dejo que él sea quien lo haga. Y además tenemos unos servicios donde si tú quieres, te podemos pasar leads. Nosotros podemos buscar a propietarios que estén interesados en tus servicios o en nuestros servicios, ¿no? y te los pasamos a ti, ¿no? Y te cobramos solamente a éxito. Oye, si estos tipos, gracias a nuestros esfuerzos, tú cierras con un acuerdo y te cobramos una fee mensual durante X meses, por ejemplo, ¿no? Pero esa es una de las tareas principales que tiene que hacer el local partner. ¿Por qué? Porque tú al final, tío, si tú eres de Asturias, por ejemplo, y vives en Oviedo, tú tienes amigos en Oviedo, tienes primos, tienes familiares, conoces inmobiliarias. Entonces, ese conocimiento local lo tienes. Ese conocimiento local le sumamos nuestra experiencia que te la damos a ti, te conviertes en un killer. Y luego, digamos que para alquilar estas viviendas a nivel de estos turistas, entre comillas, ¿no? que las alquilan, ¿también esa parte se encargarían ellos? ¿O es algo que también hacéis vosotros? Esa todo es nuestra. Una vez que tú has captado la vivienda, nos la das a nosotros y nosotros nos encargamos constantemente de buscar los mejores viajeros al mejor precio y con el mejor coste. Siempre. ¿Y esto cómo la hacéis? A nivel de, digamos, de canales de adquisición, ¿qué es lo que usáis o qué es lo que mejor os está funcionando? Pues SEO, yo qué sé. Pues mira, tío, es que depende de cada ciudad, los mercados son muy diferentes. Incluso, por ejemplo, en México, las OTAs, los booking de turnos que funcionan no son los mismos, ¿no? Pero cada mercado varía. Básicamente, lo explotamos como una cadena hotelera, que quiere decir que trabajamos a través de más de decenas de canales en cada mercado, booking, Airbnb, Expedia, HomeAway, Marriott, el círculo de Marriott, por ejemplo, que somos miembros de ese círculo de Marriott, nuestra página web directamente, acuerdos con empresas, acuerdos con agencias de relocation, para que según cada destino, según el perfil de cada destino, nos podamos asegurar siempre de tener no solamente un buen tráfico de viajeros, sino también a un precio que tenga sentido, ¿no? El negocio de este… Cuando alguien te dice, no, si yo lo tengo todo el año lleno, es que ese no es el negocio. El negocio no es todo el año lleno, tu negocio se llama rentabilidad y a lo mejor es más interesante tenerlo un poquito menos lleno, que tienen menos costes, y tenerlo a un precio un 50% mucho más alto que todos los días tenerlo lleno a 10 euros el día, por ponerte un ejemplo ridículo, ¿no? Entonces, ahí también juega mucho nuestro equipo, la tecnología, para asegurarnos de a cuánto venderlo en cada momento para que siempre, pues, esté ese balance entre ocupación y precio. Total. Y hay algún, no sé, yo pregunto, es como que me van viniendo cosas y digo, ¿hay algún canal que funcione mejor que otro para esta adquisición? O incluso, ¿estáis experimentando a día de hoy con algo concreto para llegar a estos viajeros que quieren, pues eso, alquilar en X zona? Es cierto, lo que has dicho me parece súper interesante el tema de, oye, que es que si yo alquilo en, yo qué sé, en México, por ejemplo, si yo alquilo en España, van a ser canales distintos. Entonces, eso también me parece un punto de complejidad de todo esto, ¿no? Pues mira, al final, date cuenta que la opción que tiene el local partner es crear su negocio desde cero, ¿no? Y pelear desde cero. Nuestra propuesta es decirle, tío, mira, si tú estás solo, tú tienes 5 viviendas o tienes 20 viviendas, tú no puedes negociar con nadie. Por ejemplo, me hablas de canales buenos. Marriott es un súper canal, nosotros tenemos un acuerdo con ellos, que ha sido, nos ha costado años conseguirlo y es muy complicado de conseguir, donde los miembros del programa Marriott pueden acceder a nuestras viviendas. Pues mira, este canal funciona muy bien porque tienen un perfil de viajeros muy interesante, con unas estancias muy largas y con un precio medio alto, ¿vale? También tiene muchos requisitos, pero bueno. El local partner solo nunca puede acceder a esto. Marriott no le va a abrir nunca la puerta, por ponerte un ejemplo. Otros canales que también funcionan muy bien, Booking, Airbnb, HomeAway, Expedia, cuando tienen mucho más volumen te dan mucho más cariño. Por ejemplo, Ctrip, que es un booking pero chino. Nosotros con Ctrip tenemos un acuerdo donde con nuestras reservas pagamos menos comisión que si tú pones tus 30 viviendas con Ctrip, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es un valor muy interesante. Con Booking, pues con Booking tenemos un acuerdo en el que a nosotros nos dan una línea directa más rápida para problemas que puedan ocurrir para que se solucionen mucho más rápido. Al final, no solamente es estar en el canal, sino en el cómo estás. Esto es algo muy, muy, muy importante que es donde la masa, el volumen, pues suele jugar un papel también importante, ¿no? Porque no es lo mismo que tú estés solo y quieras que todo el mundo te hable te van a ignorar muchas grandes empresas a que tú seas parte de una comunidad que es lo que yo insisto. Nosotros somos una comunidad donde tú eres el dueño de tu negocio pero no estás solo. Te beneficia de todas las ventajas que tienes ser parte de algo más grande que tú. 100%. Y también de aquí me surge la duda de utilizar tanto partner, pues lo que has dicho, ¿no? Mario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo trabajáis la recurrencia? Es decir, ¿cómo hacéis que esa persona que ya ha alquilado una vez pues o vuelva o que no sé si será el caso porque a veces que, bueno, hay gente que sí que vuelve a ciertos lugares pero otra pues es solo de una vez y ya está. Entonces, ¿cómo la podéis trabajar desde, porque me parece complejo, ¿no? Que haya tanta plataforma y tantos partners y que podéis trabajar esto. Esa es una muy buena pregunta y además viniendo, tío, de este podcast no podía esa pregunta, no está. La recurrencia es vital, tío, es vital, que baja el coste de adquisición, tío. Como tú dices al final es complejo porque hay muchas veces que vienen una vez, muchas personas que vienen una vez y a él no le puedes dar recurrencia en esa ciudad pero cuantas más ciudades tú tienes más recurrencia puedes tener con el mismo viajero porque a lo mejor no quiere venir dos veces a Madrid pero sí que quiere ir a Madrid y a México DF, ¿no? O a Ciudad de México, ¿no? Entonces, el estar en muchas ciudades ayuda a bajar el coste de adquisición. Es una ventaja que tiene ser parte de una comunidad. Si tú eres local partner de Valencia, pues ahora vas a poder beneficiarte siendo parte de algo más grande. ¿Por qué? Porque el que se queda costo en Barcelona a lo mejor se quiere ir a Valencia ya conoce la marca y se queda contigo. Por tanto, tu coste de adquisición vamos a pagar menos por recibir esos viajeros, ¿no? Además de intentar hacer campañas de fidelización, tenemos sus datos y podemos ofrecerle pues ventajas si tienen recurrencia porque cuando al final le preguntas por qué vienen ya puedes identificar si van a tener necesidad de otra vez apartamentos en tus zonas y ahí puedes tener una política de contacto directo con ellos para que reserven contigo directamente lo cual baja el coste de adquisición de esas reservas, ¿no? Pero es el reto, ¿eh? Es uno… Bueno, hay múltiples retos en la industria. Hay otros retos que creo que son más importantes que ese pero este sin duda está en el top 5 de retos importantes el cómo conseguir recurrencia y el grandísimo problema es que la idiosincrasia de la industria, Alex, hace que las empresas no están diseñadas para esa recurrencia. ¿Por qué? Porque normalmente son empresas el 98% de todas las empresas que tienen viviendas vacacionales tienen menos de 100 viviendas y están en una única ciudad. Entonces, es muy complicado generar mucha recurrencia cuando son viajeros que lo que quieren es viajar a diferentes ciudades, ¿no? Entonces, ahí hay un reto importante y que creo que con soluciones como Altrejón se puede disminuir un poquito el impacto de ese coste alto que tiene el tren a terceros partners para que te ayuden con los viajeros. 100%. Y aquí, en cuanto a fidelización, ¿estáis trabajando algo? Porque es algo muy típico, ¿no? De, digamos, de sector turismo. Pues eso, grandes cadenas de hoteles. Lo hacen, ¿no? Pues, oye, te creo un plan de puntos, lo típico, ¿no? O este tipo de cosas. ¿Es algo que estáis trabajando o que hayáis introducido ya? Porque, o sea, ya te digo, es algo que suele ser bastante clave, ¿no? En este sector. Sí, 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 totalmente, tío. El plan de puntos todavía no porque creemos que no tenemos el tamaño para sacarle el jugo y, por tanto, los pocos recursos que tenemos en Altrejón los destinamos a otro tipo de innovación. Pero el que el viajero que se quede con nosotros tiene un precio garantizado mejor que lo que puede encontrar en otros sitios y si repite, además, tiene descuentos siempre para ahí y sus familiares, sí, eso sí lo tenemos. Total. Oye, y de todo esto que has comentado, porque, bueno, has comentado muchas cosas sobre el negocio y me parece bastante complejo. ¿Qué es lo más complicado de todo, de absolutamente todo lo que le conlleva Altrejón? Pues, tío, yo creo que, como te decía antes, ¿no? El mundo de las franquicias ya está inventado. Si quieres comprar un restaurante, pues hay una múltiple cantidad de opciones o inmobiliarias o similar, ¿no? Pero en nuestro sector, tío, es que nadie ha creado una franquicia alquiler vacacional. Entonces, te voy a poner un ejemplo. El decir local partner o el decir franquicia nos ha costado años aprender. Ahora, ¿me escuchas que digo la palabra franquicia? A pesar de que la detesto, porque hemos entendido que tristemente es la forma más rápida de transmitir lo que hacemos, aunque no es exactamente una franquicia, ¿no? O hacer un dossier. Al hacer el dossier, tío, comercial, que es una gilipollez, pues, tío, nos hemos gastado, si te pones a imputar las horas que hemos dedicado en hacer el dossier versión 1, versión 50, versión 1000, muchas decenas de miles de euros en hacer un puñetero dossier, ¿no? O sea, la principal dificultad está en que nadie lo ha hecho y no podemos mirar al lado para ver cómo lo podemos hacer y mejorarlo, ¿no? También eso es algo muy bonito ahí, ¿no? Porque te alimenta ese estímulo de lo estás haciendo tú, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, de que nadie lo había hecho, pero que había un sector que era un primo hermano nuestro, ¿no? Que es el sector inmobiliario, ¿no? El sector inmobiliario, al final, las grandes inmobiliarias del mundo son franquicias, ¿no? ¿Y qué hacen estas franquicias? RIMAX, Century 21, Bank, ¿qué hacen ellos? Se asocian o le venden su franquiciado. Es un emprendedor que quiere montar un negocio de compraventa inmobiliaria, ¿no? Y se da cuenta de que lo va a montar mejor en una red que haciéndolo por su cuenta y poniendo agencia inmobiliaria Paco, ¿no? Entonces, el negocio de una inmobiliaria como RIMAX y el nuestro no tiene nada que ver. Ellos hacen compraventa, nosotros hacemos alquiler vacacional, no tiene nada que ver. Sin embargo, compartimos muchas similitudes. A ambos queremos trabajar con emprendedores que, aunque empiecen desde cero, vamos a ayudarle a montar su negocio, ¿no? Por tanto, nos hemos enfrentado los dos al mismo problema muchas veces. ¿Qué hemos hecho? Hemos incorporado, aparte del consejo de Alter Home, a gente de RIMAX, de hecho, RIMAX ahora se convirtió en inversión nuestro, para aprender de ellos, ¿no? Porque la complejidad de crear un modelo de negocio que sea interesante, escalable, pues está ahí y cómo podamos acortarla. Yo de verdad que soy el primer comprador de los productos que yo vendo. Yo digo que se aprende más y se va más rápido si te asocias con alguien que ya lo ha hecho antes, ¿no? Y eso es lo que digo en Alter Home. Con solo lo vas a hacer más rápido y lo vas a hacer mejor. Yo también pregunto con el ejemplo. Yo todo el mundo que ya ha hecho lo que yo quiero hacer, le pregunto, porque sé que voy a aprender más rápido con su experiencia que si lo tengo que aprender todo yo solo, ¿no? Entonces ahí está la dificultad, pero también está ahí el bonito desafío de hacerlo. Total. Oye, ¿y en qué punto estáis en Alter Home ahora mismo? A nivel de, yo que sé, de números, pues países, o sea, que estabais en México y en España. No sé, ¿en qué punto estáis ahora mismo a nivel general? Pues mira, tío, estamos en España, cada vez hay más mercados españoles, estamos abriendo en México, ya estamos en Belice, nuestra idea también es abrir Colombia en algún momento y cuando tengamos México asentado y Colombia, que no está todavía, dar el salto a Estados Unidos. Hace unos meses entró un fondo de inversión de PropTech muy gordo americano con nosotros y su compromiso y también el nuestro es prepararnos para que podamos abrir en Estados Unidos en más o menos un año y pico, ¿no? Esto lo digo y me da un infarto porque faltan tantas cosas, tío, pero bueno, teniendo en cuenta que es nuestro objetivo, tío, al final, nosotros, Alex, hemos creado una fórmula que llamamos Vacation Rental Speed System, ¿no? Que es una fórmula donde decimos que podemos ir a una ciudad donde no tenemos nada y abrirla en muy poquito tiempo y generar un millón de euros en muy poquito tiempo, ¿vale? Esa es nuestra fórmula. Lo interesante de esto para nosotros, así lo veo yo, y he tenido que dejar mi ego fuera mucho tiempo, lo interesante, tío, no es el número, es decir, no es cuánto estamos generando hoy, es cuán buena es la fórmula porque si hacemos una fórmula muy, muy buena, aunque estemos en muy poquitas ciudades, si la fórmula cada vez es mejor, cada vez es mejor, cada vez es mejor, Nelly tenés Kelly, ¿no? Si lo estamos haciendo muy, muy bien, muy, muy bien, después ya la fórmula la podemos replicar rápido. Entonces, nosotros durante años y es jodido tomando esta decisión, hemos preferido no crecer, oye, no crecer, ignorar el crecimiento que te duele, te duele mucho, ignorar el crecimiento para centrarnos en el laboratorio, centrarnos en la fórmula, centrarnos en la fórmula. Y ya, por suerte, ya podemos crecer un poquito, pero siempre, tío, con un ojo y medio mirando en mejorar la fórmula, mejorar la fórmula, porque seguimos pensando, tío, que cuando la fórmula esté mejorada y sea más fuerte, el crecimiento después, cuando llegue ya, se expande mucho más, ¿no? Pero si creces algo cuya fórmula todavía no era la ideal, pues no va a ser tan bueno. Entonces, todo lo que hacemos, tío, es, somos unos emprendedores que hemos hecho algunas rondas de inversión en Altajón y en el pasado, tío, pero que creemos muchísimo en el bootstrapping, muchísimo, muchísimo, tío. Entonces, gracias a Dios crecemos y crecemos más de un 10% todos los meses, pero bootstrapping, tío, o sea, hemos levantado dinero, pero con la filosofía bootstrapping, hay que decir, oye, crezcamos lo que podamos crecer, hay cosas que no puedes forzarlas. Entonces, vamos a crecer a ese ritmo. Mira, hay una startup muy chula que nos gusta mucho en Altajón que se llama Allenda Hoteles, que es como, ¿te suena hoyo? Que esta cadena de hoteles, tío, que creó un indio y que llegó a valer más de 10 mil millones, apoyada por Softbank y tal, ¿no? Que ayudan a hoteles pequeñitos, tío, dándoles tecnología, un revenue match, etcétera, etcétera, ¿no? Y una marca bonificada, ¿no? Hoy Allenda son unos chavales, tío, colombianos que hicieron lo mismo y con Softbank también y con Casset, que es un fondo muy importante argentino, pues, levantaron más de 10 millones y crecieron mucho y estos fundadores, pasaron de 3 personas a 380 en menos de un año, ¿no? Bueno, a la empresa, tío, les fue bien y por COVID y las circunstancias, pues, ya no fue tan bien, uno de los fundadores, tío, Simón, trabaja ahora con nosotros y yo estoy súper contento con él y con ellos, ¿no? Y yo le decía, Simón, tío, si tú experimentas un crecimiento de 3 personas a 380 en 8 meses, eso no puede salir bien nunca, nunca, ¿no? Otra cosa es, tío, que haz blitzscaling y que te la sude, tío, romper cosas y tal, pero es que hay negocios donde yo creo que eso es más malo que bueno, ¿no? Y Alter Home no es así, o sea, nosotros queremos llegar a ser un unicorn, por supuesto, creemos que hay una oportunidad muy buena, pero hay cosas, tío, que no puedes acelerar, tío, que el aprendizaje lo tenemos que hacer despacito y yo, tío, vi un vídeo una vez de Brian Chesky, el fundador de Airbnb, que él decía, joder, el mejor consejo que a mí me dieron que era por Graham y dijo, tío, crea una experiencia que sea guau, que los 2 o 3 tíos que tú tengas te amen, te amen. Es mejor tener a hacer tíos que te amen a mil tíos o un millón de tíos que más o menos les des igual, tiene nada que ver. Porque esos tíos van a ser tu departamento de marketing y si lo haces de puta madre concienta. Esa es la filosofía que tenemos en Alterjón, tío, y eso es cambios constantes que estamos haciendo. ¿Cómo podemos hacer que nuestros local partners nos amen en cada paso del proceso, en nuestro customer journey que tiene más de 500 pasos, ¿cómo podemos hacer que haya una experiencia de guau en cada uno de los puntos? Y yo creo que si tenemos ese objetivo siempre y es el que tenemos, nos va a acabar yendo muy bien, aunque tardemos más. Y cuando nos vaya bien, el dinero nos va a venir por castigo. O sea, es que no puedes no ganar dinero cuando tienes ese enfoque y cuando lo acabas haciendo bien. Entonces, el dinero y el crecimiento también. Así que, tío, yo prefiero ser un poquito hold your horses, agarrar un poquito las riendas y hacerlo bien, y bien, y bien. Y invertimos mucho tiempo, tío, y mucho dinero en hablar con los local partners, tío, qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien, y tal, para que justamente cada vez sea más guau, 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 ¿no? Y entonces, tío, pues ahí lo reventaremos. Y sobre esto, ¿has pensado ya en qué punto decides que la fórmula está lo suficientemente bien? Porque también puede pasar lo contrario, ¿no? Que por perfeccionismo te quedes sin escalar y digas, no, todavía no está suficientemente bien y pasa el tiempo, ¿no? Totalmente, tío. Esa es una muy buena pregunta que me he hecho muchísimas veces, tío. ¿Cuándo está esto ya justo para salir, no? Yo creo que ya hemos llegado al punto, hace tiempo que llegamos al punto de ya podemos escalarla, ¿no? Ya podemos sacarla y lo que estamos haciendo es tenemos un equipo cuyo único trabajo es mejorar la fórmula. Ese es su trabajo. Nosotros también somos un local partner, con lo cual Altrejón también tiene, tenemos un laboratorio dentro, ¿no? Todo lo que le damos a cualquier local partner, antes Altrejón lo consume. Por tanto, tío, eso nos ayuda a que cuando te damos una cosa a ti en esa fórmula ya le hemos probado a nosotros y ya sabemos que va a funcionar bien, ¿no? Quizá con pequeños ajustes en cada localidad, pero sabemos que funciona bien, ¿no? Entonces, ahora tenemos... Perdona, ¿de qué forma tenéis... O sea, ¿qué hace este equipo exactamente? ¿Cuál es? El que solamente está haciendo mejor... ¿Dónde está la fórmula, por así decirlo? Pues mira, tío, tenemos varios equipos. Tenemos un equipo que es nuestro laboratorio, que es nuestro local partner de Altrejón. Nosotros gestionamos viviendas propias, o sea, de nuestra cartera de viviendas en Madrid, Sevilla, algunas ciudades más y ese es un laboratorio, ¿no? Entonces, todo lo que le damos a otro local partner es lo que Altrejón consume. Básicamente, nosotros montamos un día un McDonald's y dijimos, oye, este funciona bien, cambiamos cosas y entonces a otro McDonald's le damos los que tenemos en nuestro McDonald's, para que me entiendas, ¿no? Entonces, eso ya nos ayuda mucho a mejorar. Después tenemos otro equipo que es el que le da los servicios a otro local partner. Básicamente, agarra lo que nuestro local partner propio, nuestra gestora, hace y lo extrapola a los demás. Ese es un segundo equipo. Y tenemos un tercer equipo que creo que es el que tú me preguntas, ¿no? Que lo único que hace, bueno, lo único, es ver cómo podemos mejorar todos los días en nuestro laboratorio para que después se lo podamos dar a nuestro local partner que funcione bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahí, tío? Pues nosotros tenemos mapeado un customer journey desde que el local partner todavía no es local partner hasta que lleva años trabajando con nosotros. Un customer journey muy largo porque pueden pasar muchas cosas. Y tenemos un equipo, tío, con el único trabajo es asegurar, ver dónde estamos, ver cómo hacemos cada paso y definir cómo nos gustaría que fuese el paso, ¿vale? Y ayudar al equipo a ejecutar, pasar de lo que estamos haciendo a lo que queremos hacer, ¿vale? Con poquitos recursos, por tanto, a veces no vamos tan rápido como nos gustaría, pero ese es el único foco de Alterjón, mejorar, mejorar, mejorar. Y, bueno, yo creo que tardará más en dar grandes resultados, pero serán resultados muy robustos, tío. Yo siempre digo que yo le quiero dejar a esta empresa a mis nietos y no tengo ni hijos, ¿no? Y eso no quiere decir que no tenga ambición y que no quiera crecer, quiero crecer un huevo, tío. Pero yo quiero hacer las cosas, tío, aportando valor en cada paso del camino y ganando dinero, tío. Yo no quiero abrir un mercado por decir que estoy en un mercado o que tengo 3.000 viviendas, pues, no, no. Yo quiero que cada vivienda, tío, genere valor al dueño de la vivienda, al local partner y a nosotros. Si no, no. Total. No, la verdad me parece muy interesante esto de que hay un equipo que se concentre en ese Customer Journey, ¿no? y que todo sea cada vez mejor esa experiencia y me parece súper top eso. Seema, te quería preguntar también con esto que has comentado que, bueno, habéis entrado en México hace no mucho, me gustaría un poco entender la estrategia que estáis siguiendo o cómo, o sea, es decir, yo empiezo desde cero, no tengo nada en México, ¿cómo entro en México? ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? Pues mira, nosotros hemos entrado en diferentes momentos. Entramos en 2021 y empezamos a gestionar hoteles. O yo quebraba en México, Alterjón lanzó, Alterjón Hotels para ayudar, igual que a gestores de vivienda vacacional, a dueños de pequeños hotelitos que no tenían infraestructura, tecnología, conocimientos, etcétera, etcétera, para que fuesen parte de una cadena mayor que ellos y ya entonces penetramos en México en 2021 gracias, empezamos a gestionar 14 hoteles, ¿no? Pero nuestra filosofía y lo que voy a aplicar en Colombia, por ejemplo, cuando vaya, es, yo me, te digo, por si alguien escucha y cómo le hemos hecho a nosotros, pues yo me planto allí, literalmente yo, porque creo que es tan delicado ese trabajo que no he encontrado a nadie que lo pueda hacer como creo que hay que hacerlo, entonces me voy yo, literalmente, a vivir. Por suerte me gusta Colombia y me gusta México. Sufrimiento, ¿eh? Sí, 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 exactamente. Bueno, a ver, te digo que no es fácil todo el tiempo bien para arriba, bien para abajo, pero bueno, también tiene parte bonita, ¿no? Me voy yo, tío, y yo me hago un mapa de lo que yo quiero, ¿no? Oye, yo quiero, depende también cómo tú tengas tu negocio y cómo tú quieras abrir, yo quiero abrir con socios locales porque me he dado cuenta, tío, que la expertise local es vital, ¿no? Entonces, yo me voy, identifico quién son mis socios potenciales locales, quiénes son agentes con los que puedo trabajar, proveedores, terceros, competencia con la que me puedo llevar bien, hago un mapa del lugar muy interesante. En México, por ejemplo, también fuimos con la idea de hacer, cuando llegase el momento, hacer fundraising, ¿no? Con lo cual, también hemos identificado quiénes son los inversores que pueden encajar con lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos hacer y que nos ayude a construir un alter home mejor, no solo en México, sino en otros países. Y empiezas a tener muchas relaciones personales. Yo siempre digo que a mí me pagan por tomarme el café. Y es que es muy importante, tío, conocer a quién es quién, con quién tiene feeling, con quién no, quién te puede abrir puertas, ¿no? Y, bueno, pues así hemos empezado, ¿no? Ya después empiezas a conocer empresas y empiezas a conocer personas y, oye, pues al final acabas contratando equipo porque esos cafés te producen otros cafés y llegas a otro tipo de relación. Acabas contratando equipo, acabas teniendo inversores y se te acaban abriendo puertas. Pero lo que te quiero decir es que creo que es muy, muy importante, tío, cuando vas a abrir un país, según el modelo de negocio, ¿vale? Este modelo requiere mucho de personas. Si fuese Dropbox, no. Pero en este caso que haya alguien muy implicado en la empresa que viva allí, que hable con los taxistas, que hable con los camareros, que hable con el fondo de inversión para que te hagas una visión 360, tío, de cómo es el país, de cómo está, de cómo se respira, ¿no? Porque eso, un country manager, tío, que está hoy y mañana no está, te digo, no pasa nada si es un country manager, pero tiene que ser alguien que tenga mucho engagement con la empresa, porque si es un tío que mañana no está, primero que no te va a dar buena información, segundo que vas a sembrar y después se va a ir. Yo creo que tienes que tomártelo muy en serio y como alterjón, tío, tenemos la tranquilidad de que los accionistas, los inversores nos dejan, tío, que hagamos lo que consideramos que es mejor para el largo plazo de la empresa, pues nos hemos tomado en la libertad o permitido el lujo de hacer un launching en alterjón en México muy lento, muy lento, pero yo creo que muy seguro. Y como, porque has dicho que llegas ahí y te pones a buscar esos sociolocales, etcétera, ¿cómo haces ese rastreo? Porque me parece también interesante, de, oye, yo no tengo ni idea de este país, imagínate, ¿cómo busco a toda esta gente que me va a ayudar a introducirme en este país? Pues mira, lo primero que uno hace, yo combino dos cosas, cuando vamos a abrir un país, a ver, parece que ha abierto 20 países, ahora con el trajón, nada, pero cuando hablamos, ¿no? Tiene que ser muy bueno desde el punto de vista de negocio, o sea, rentable, tiene que ser un sitio donde puedan valorar que nuestro negocio pueda crecer mucho y dos, que a mí me apetezca la leche vivir, si es el uno, pero el dos no, no abrimos. Dubái, no, no me interesa nada estar en Dubái un año de mi vida, no me interesa nada, a lo mejor cuando tengamos más crecimiento, pues puedo buscar a alguien que se le interese, ¿no? Entonces, eso es lo primero, cuando vemos que es el mercado, tiene sentido, entonces hacemos un estudio muy importante del mercado, cuáles son los precios medios, cuál es la oferta, cuál es la regulación, cuál es la tendencia de crecimiento de ese mercado, cuáles son las ciudades donde van a funcionar, cómo es la idiosincrasia en esas ciudades, ¿no? Si vemos que eso funciona, pues oye, así lo empiezas a hacer, viendo, estudiando muy bien el mercado y eso lo puedes hacer desde tu sofá en Madrid o en Asturias, en cualquier parte. También nosotros tenemos la suerte, tío, de que llevamos 13 años en el sector, un sector que tiene a lo mejor 14 años de vida, con lo cual conocemos a mucha gente, las conferencias más importantes las conocemos, a las empresas más grandes del mundo las conocemos, por tanto, joder, es un sector pequeñito donde hemos estado desde el principio, ¿no? Entonces, no vas a ciegas, siempre tienes a 15, 20 personas a las que llamar cuando quieres abrir una ciudad o un país, que ya están haciendo eso directamente, ¿no? Con lo cual, el flujo de información de la regulación, de la oferta, de lo que funciona, que no funciona, gente a contratar, pues la verdad que lo tenemos más fácil, ¿no? Porque ya tenemos esa, contamos con esa expertise. Pero al final, tío, no hay nada como coge tu maletita, en mi caso, mi maleta y mi perro, te plantas al país, tío, y te pones a hacer llamadas y te pones a tomar café. Tú sabes que la gente de emprendedores, tío, somos muy generosos con el tiempo. Oye, tío, he visto lo que haces, me encantaría preguntarte o tres, te van a ayudar y ahí empiezas a tirar del hilo uno a otro a otro y caes el límite, ¿no? 100%. ¿Y qué problemas no tan obvios nacen de hacer esto, de abrir un nuevo país, en vuestro caso? Pues que hay un montón de pequeñas cosas que no piensas, tío. Coño, que no aceptamos el peso mexicano, joder, oye, que la regulación dice que aquí, justo en Cancún, pero no en Puerto Vallarta, tienes que retener parte del dinero que va para la autoridad competente, ¿no? O sea, las pequeñas cosas que hasta que no estás haciéndolas no te das cuenta de ellos, pero para mí te diría, tío, que el mayor reto que he encontrado siempre es buscar a esos socios locales, a esos local partners que entiendan el modelo, ¿no? A mí me gusta mucho RIMAX, tío, no solo porque son inversores nuestros, sino porque en RIMAX, tío, son muy claros, mira, nuestra fórmula es esta y nosotros te equipamos a ti, emprendedor, franquiciado de RIMAX, pero tú tienes que hacer tu trabajo, si tú no lo haces, tío, se va a ir a la mierda y no es la receta, la receta ya funciona bien en 110 países, tío, eres tú que le eches ganas o no, ¿no? Entonces, eso creo que es el mayor problema que podemos tener que es encontrar ese socios local que entienda que esto no es una inversión pasiva, tío, esto no es compro Bitcoin y que crezca, no, tío, esto es, hay que currar, con Alter Home vas a currar menos porque vas a saber qué tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo y una parte del día a día te la va a hacer Alter Home, pero tú tienes que hacer tu parte, ¿no? Ese para mí es el mayor reto y creo que va a ser el mayor reto en los próximos 10 años, aunque ahora contamos con una información que no contábamos hace 4 años y creo que ahora lo podemos hacer mucho mejor, pero sin duda será un reto importante. 100%. Oye, Chema, antes comentabas que habías montado distintas empresas antes de Alter Home, ¿con qué aprendizajes te quedaría si tuvieras que decir una o dos cosas de, oye, pues esto es algo que no volvería a hacer o esto es algo que, que aprendí, vamos, la lección 100%, ¿cuáles son esas, esa cosa o esas dos cosas que dirías? Pues tío, yo te la puedo resumir en una, y errores he cometido 500 millones, tendríamos hora de hablar de los errores que he cometido, pero, pero para mí el mayor error que he cometido y he cometido hasta hace muy poquito tiempo, ayer lo hablaba en una cena con amigos justamente de ese error, es tío, el no rodearme de gente mega top, o sea, el equipo tiene que ser mega top, tío, al principio que yo busco a alguien que tenga ganas, que sea baratito, vente con nosotros, tío, y es un problema, tío, porque pagas poco, pero es que no recibes, tío, entonces, sobre todo buscar a gente que esté mega alineada, a mí me pasa, y yo estoy obsesionado con Alter Home y yo lo reconozco y yo sé que no soy un tío fácil porque yo quiero montar un unicornio, ¿quién coño va a ser fácil que quieran? O sea, nadie está relajado y quiere montar un unicornio porque además yo lo quiero montar en poco tiempo, yo no quiero montarlo con 75 años, entonces, eso ya te está diciendo que tú eres un tipo de persona muy concreta y a mí me ha pasado durante muchos años que hablas con gente del equipo que vamos a diferentes niveles, es como yo hablar japonés y yo chino, tío, es que no nos entendemos, ¿no? Entonces, y no es culpa suya, de hecho, es culpa mía, ¿no? Porque yo tengo que, tiene que haber sido más claro con lo que quiero, uno, después, un filtro mayor con a quién dejo entrar y tres, un filtro aún mayor con quién tiene que salir porque no comparte esa cultura, ¿no? Yo creo que ese es sin duda mi mayor error, me consuelo como los tontos porque veo que muchos grandes emprendedores también hablan de que ese ha sido su mayor error, ¿no? El no tener a gente, tío, de ese nivel desde el principio, me excusaba con que no tenía dinero para pagar a la gente buena de McKinsey y tal, hasta que después me he dado cuenta, tío, de que no es un tema principalmente dinero porque sí que puede haber mucho dinero a futuro si esto sale bien, ¿no? Sino que es un tema, tío, de tener persistencia y de seguir pesando ranas hasta encontrar la que tiene sentido para ti, Y si ves que no te cuadra, tío, pues no te quedes con esto porque es good enough, ¿no? No te conformes con el good enough, mete a por el excelente porque es que yo tengo equipos y sabiendo que yo soy un tío muy complicado con el que trabajar porque soy muy exigente y me exijo a mí, me exijo a los demás, es que yo veo diferentes personas que tenían el mismo rol y digo, joder, es que con Paquito la vida nos ha cambiado para bien haciendo lo mismo que hacía Juanito y con Juanito, Juanito, tío, la vida era un infierno, ¿no? Entonces, yo el consejo que daría o el error que yo he cometido es el no tener ese equipo, tío, en esos momentos que sea la mentalidad que Alter Home requiere en ese momento, no es que hayan sido malos o buenas personas que son gente todo fantástica, pero no es saber siempre el conjugar el estadio en el que está Alter Home con el tipo de personas que te hace falta en ese momento. Tienes por ten. Nada, la verdad que y eso que comentas es un tema también, que el talento al final cuesta dinero y muchas veces cuando emprendes no tienes ese dinero, eso es un tema, pero que luego aparte si tienes mal talento es que al final genera más problemas y consume más tiempo y recursos que si tuvieras buen talento desde el principio, entonces es súper complejo eso y también es súper complejo detectar ese mal talento porque a veces no es tan obvio que esas personas no están funcionando bien y eso y cuesta, porque lo mismo ni siquiera están directamente trabajando contigo, están trabajando con otra persona o lo que sea. Sí, pero si tienes, tío, yo creo, tío, que si tienes el equipo adecuado ese equipo lo tiene que detectar, el problema es que, claro, si su cabeza ya no comula con tu cultura, pues ahí tienes la fuga de calidad, ¿no? Ahora con, estamos implementando, yo soy un obsesor de lectura, tío, y me flipa leer porque descubres cosas, tío, y aprendes mucho más rápido, ¿no? Es que en un día si te has leído un libro de que la he dedicado mucho tiempo, es que se ha aprendido un huevo, lo que ese tío le tardó 20 años en aprender lo que te ha escrito, tú lo has aprendido en un día, la polla, por 20 euros, es brutal, ¿no? Y una cosa que hacemos ahora en Alterjón, por ejemplo, que hemos implementado hace menos de dos meses es la cultura de los libros. Esta persona que ha entrado con nosotros, por ejemplo, me decía, tío, somos los dos muy lectores, y él me decía, tío, yo en mi equipo, si la gente no se leía, tío, dos libros al mes, creo que eran cuatro libros en dos meses y de a partir de dos libros al mes, si no se leían cuatro libros en dos meses, los despedía. Y yo, hostia, tío, tú eres mucho más talibán de lo que me dicen que yo soy, tío, y eso, yo creo que lo entendí, pero le quería preguntar por qué lo hacía. El tipo me dice, tío, porque si una persona no sabe algo, está bien, no pasa nada, porque todo se puede aprender, pero si tú estás dando las herramientas para que sepas y el tío no tiene ese hambre de querer cogerlas, ya te está diciendo con los libros que tampoco va a hacer ese extra mile con el viajero, tampoco va a hacer ese extra mile con el problema en su casa por la noche, no va a hacer ese extra mile y claro, cuando tú quieres montar una empresa que es, que quieres que sea mucho más grande que las que ya existen con mucho menos recursos y con mucho menos tiempo o tienes gente que quieran ir ese extra mile o ni de coña lo vas a hacer en tu vida, Entonces, me pareció un buen filtro y eso lo hemos implementado ahora en Alter Home porque creo que es muy importante, tío, tener un proceso muy complejo, de verdad lo digo, muy complejo o donde te asegures de que entre las personas que tienen que entrar con la mentalidad que tienen que entrar porque es que yo creo que la organización te cambia por completo cuando tienes a este tipo de gente porque esa gente, es lo que tú decías antes, te va después a levantar la mano cuando haya alguien debajo de ellos que no esté funcionando y no tendrás tú ni que darte cuenta, ¿no? Así que yo creo que eso, para mí, si pudiese pedir un deseo, tío, yo te prometo que no pediría ni que me toque la lotería ni... Yo solo pido tener un equipo, tío, de la hostia porque con eso es que todo lo demás lo podemos hacer, tío. 100%. Bueno, Chama, para ir cerrando porque ya tenemos una hora aquí aunque no parezca. Se ha pasado volando, tío. Sí, sí, ¿eh? Me gustaría preguntarte por el futuro en tres, cuatro años más o menos cómo ves Alter Home. Pues, tío, es una pregunta que yo me hago mucho. Me suele gustar que no cambio mucho de opinión, a veces sí cambio un poco, pero ya hace años ya lo tenemos súper claro, tío. En tres, cuatro años Alter Home, Alter Home tiene que estar, tío, en unos cuantos países, no quiero decir nombres porque no me quiero equivocar, pero sí que tiene que estar en múltiples países. Y además tienes que ir a vivir ahí, o sea que... Tienes que ir a vivir ahí, tío. El otro día decidí que después de México y Colombia me tengo que ir a vivir a Estados Unidos como mínimo seis meses y a mí me parece una putada porque a Estados Unidos lo odio, tío. Odio hablar en inglés, no me siento cómodo y no me gusta la cultura. Me gusta mucho más la cultura latina que la americana. Pero hay que irse, tío. Aunque sean seis meses, hay que irse, ¿no? A Miami. Sí, justamente será en Miami. También quiero llegar a un punto, tío, que cumplí ayer 39 años. Tampoco quiero estar toda mi vida con una mochila al hombro porque quiero montar familia y tal, igual, y es difícil, ¿no? Pero los tres, cuatro países que hablamos primero, eso sí que tengo que estar ahí, creo. Y aparte me parece muy bonito, tío, que tú montes una... Una chaga de tu cabeza en ideas y que tú tengas la oportunidad de vivirlo en otros países. Es un regalo, ¿no? Pero yo creo que en tres, cuatro años donde tenemos que estar es ayudando a socios locales, a emprendedores que quieran montar su negocio de alquiler vacacional en cualquier ciudad del mundo a que tengan éxito, ¿no? Y creo que estaremos en varios países y creo que estaremos, tío, haciendo un muy buen trabajo con cada uno de nuestros socios locales, con una buena tecnología y aportando un valor claro que ellos puedan ver que hacerlo con nosotros es muchísimo mejor que hacerlo por su cuenta, ¿no? Ese es mi reto, tío. No tengo más ni facturación, ni número de viviendas, eso lo tengo interno, pero me importa mucho menos que lo que te acabo de decir y se cumpla bien, tío. Muy top. Oye, y habrá, pensando que has mencionado que te gusta mucho leer, etcétera, si tuvieras que recomendar un libro para la audiencia, ¿cuál sería? Uf, tío, es que te podría te podría recomendar mil, tío. Depende de lo que busques. Mira, a mí uno que, aparte de, tío, How to Win Friends and Influence People, tío, de Carnegie, que lo he regalado 50.000 veces, que digo el título en español es que no me gusta el título, tío. Ya, ese es horrible. Es que es horrible, tío. Parece que eres, no sé hacer amigos y quiero tener un amigo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacer amigos e influir en las personas? Es un libro, ¿no? A mí me flipa, pero porque tengo también esa cultura, tío, me flipa el libro del último, tío, de Isaac Walter Swan, tío, de Elon Musk, porque ese hombre, tío, me parece brutal y creo que, aunque sea un tío complejo con el que trabajar, creo que la intensidad con la que él vive ciertas cosas y con la intensidad con la que él afronta los retos, creo que es la fórmula perfecta y exacta para tener éxito en cualquier empresa. Él lo ha hecho en muchas empresas, pero si aplicas esa intensidad y esa objetividad y ese foco en una empresa, te puede cambiar la vida de la empresa, ¿no? De hecho, yo cuando me leí el libro dejé mi casa de Madrid, me trasladé a vivir a la oficina, ahora vivo en la oficina cuando estoy en Madrid y lo hice porque me leí el libro y me encantó la filosofía, me encantó muchas cosas que le hacía y las he aplicado, ¿no? Es un libro que no es para todo el mundo, yo lo he comentado con mucha gente que dice, joder, está loco tal y digo, qué pena, porque te estás quedando, tío, con la locura, no te estás quedando con lo importante del mensaje que te puede transmitir, ¿no? Que es tener esa obsesión sana, no dejes que los demás hagan cosas, tío, porque te van a contar cosas que están mal hechas, planteate el desafío de absolutamente todo, no te creas nada, pruébalo tú mismo, ¿no? Si tienes que vivir allí para probarlo, hazlo, creo que tiene muchos aprendizajes que para cualquier emprendedor, tío, es poro. No, total y puede ser que, digamos, entre comillas, que esté loco, ¿no? Pero es que el ser una de las personas más ricas del mundo y que haya montado tanto negocio requiere un poco también ser distinto, ¿no? Entonces, tiene dos gente del mundo, o sea, al final son cosas con las que no se va a identificar el 90% de gente, ¿no? O sea, al final es un poco esa distribución normal, típica, ¿no? De personalidades, por así decirlo. Yo siempre digo, tío, que es verdad, cuando en el trajón decimos, mira, si alguien quiere trabajar de 9 a 6 y crecer un 20% al año y tal, está de puta madre, se puede a Telefónica, no es lo que buscamos aquí. Y me decían Recursos Humanos, oye, pero es que no vamos a trabajar con mucha gente en lo que radico, es que de puta madre, es que, es que por definición, por defecto, nuestro concepto, queremos llegar muy lejos en más tiempo posible, es que no está para todo el mundo, es que está para un 7%, pues sí, pues es que eso es la selección que tenemos que hacer, es que no somos para todos. somos complicados para mucha gente. Seamos claros para que esa gente no venga, no le hagamos perder el tiempo a ellos ni a nosotros y que podamos atraer que resonemos con ese loco que está ahí buscando ese trabajo que diga, coño, es que yo quiero unirme a un grupo de tíos locos y currar 25 horas al día a cambio de tener libertad, crecer, trabajar de donde quiera, ganar plata después en el futuro. Pues sí, tío, no resona para todo el mundo. Bueno, pues bien. 100%. Bueno, Chema, pues con esto nos despedimos. La verdad que me ha parecido súper interesante el cómo estáis aplicando el modelo de franquici, bueno, perdón, de local partners, de franquiciados. Me parece interesante porque además, ya te digo, es algo que se suele ver en otros sectores y que es un poco un giro, ¿no? Es, oye, pues esto, digamos que se ha explotado de muchas maneras en este sector, pero de esta manera no, entonces lo introduzco aquí y a ver qué pasa, ¿no? Y de momento, pues oye, se está yendo guay, o sea que, muy interesante eso. Y nada, pues muchas gracias por pasarte por aquí. A ti, Alex, tío, y enhorabuena por lo que hacéis, tío, que tenéis un productazo, un equipazo y ojalá algún día tengamos una inversión de marketing tal que nos permita trabajar juntos que alguna vez lo hemos intentado, pero ojalá que algún día lleguemos, tío, porque estáis haciendo algo espectacular y también a vosotros muchísima suerte, tío. Muchas gracias. Y a ti que estás escuchando esto, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos y un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.